¿Cuál fue la historia de Jesús? Estuve con Jesús y otra persona. Hicimos tres. Y luego nos encontramos con coincidencia. Y eso es toda la historia. Solo nos damos hola porque nos encontramos con coincidencia. Y luego la historia aparece y cómo se parla. Esa fue la realidad. ¿Estabas sorprendido de ver Zinedine Zidane y David Beckham en el mismo restaurante? Sí, es verdad. Cuando me había visto, Jesús me dijo, mirá en la esquina quiénes son. Y cuando me volví, eran estas dos personas con más dos personas. Y, por supuesto, cuando terminamos, casi terminamos en el mismo tiempo, él vino a decir hola y teníamos dos minutos hablando juntos. Y luego nos dividimos. Y volvimos a casa. ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a casa!